Hola amigos, ya damos comienzo a un nuevo día de datos, síguenos día a día y entérate de los datos más calientes que KJ les regala a todos ustedes. Recuerde estos datos también son válidos para Colombia, República Dominicana y Perú. Y también tenemos afiliaciones para esos tres países donde te vamos a indicar por un mes los datos más fijos del día para reventarla. Estos son los precios de nuestros planes al día de hoy. Atentos, aquí te vamos a mostrar los datos de la suerte, para hoy. Vamos a ver que animalitos nos depara la tómbola, para jugarlos en el día de hoy. Ahora vamos con el dato preciso de los astros. Según la numerología que se desprende del cálculo de la fecha de hoy, escogimos un triple para que lo jueguen y ganen mucho dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!